Está saliendo con la pelota Sarabia, metido entre los centrales, abre a la derecha para da Silvaira, pide la Quintana, va a ir para la Quintana, lo va a encimar Cayetano. La Quintana corta hacia adentro, combinó con Sarabia, buena pelota, se viene Peñarol por el primero, atención, va para Carrizo, Carrizo, Cepelini, Cepelini en las puertas del área, va a tirar, va a tirar, tiró... ¡Gol! ¡Gol! La Peñarol, Cepelini, cuando no se puede entrar al área, hay que buscar de afuera, tiró el 8, rebotó en Rodríguez, la pelota hizo una parábola, se metió a la altura de la mitad del arco contra el sector derecho, y Cepelini marca el primero de la tarde, por momentos, Peñarol tiene que acostumbrarse a que sexta y diez más, otra vez con la tecla, otra vez Cepelini, da en la tecla, gana Peñarol 1-0, 7 minutos en segundo tiempo. Bien merecido, Peñarol decíamos que era más que Liverpool, un Liverpool que fue muy poco esta tarde. Ahí el remate de Cepelini, segundo remate que hace de afuera, en este segundo tiempo, el balón que da la sensación de pegar en un hombre de Liverpool y se desvía para entrar sobre el parante derecho del arco de Brito. Un muy lindo gol de Pablo Cepelini para abrir el tanteador, pocos minutos en la cancha, le pegó en la parte interna del pie derecho, la pelota se metió contra el parante derecho de Brito para poner la apertura del tanteador, era más Peñarol, está bien que esté ganando. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta, Reglata, Marcelo, Chelo, Sanzoco, Vengan, Górgida, Silveira y Claudio Veiga. Acomoda la pelota en el cuarto de círculo, el número 10, Alan Medina, van llegando los centrales, Prado y Lemos, también está el Tofi Figueredo y Tiago Vecino en el área, viene centro, la pelota, es impulsada por parte del Canario Martínez hacia adelante, después complementaba a Álvarez Wallace, le va tomando Liverpool, subsiste el peligro, viene para Pérez, domina Pérez y acomoda ya sobre el callejón de la izquierda, mandó para Figueredo, centro de Figueredo, se le escapó a Volpi, el rebote, Medina, ¡gol! 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 ¡Gol de Liverpool, Alan Medina, tras un horror de Neto Volpi, un centro de Figueredo, que el arquero de Peñarol, entre que quiso agarrarla y no pudo, entre que quiso manotearla y se la dejó servida al 10, y Medina, que aprovechó el regalo de Semana Santa, la metió en el arco, le dio fuerte, potente, para empatarlo a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Liverpool no se aproximaba al arco de Peñarol, Peñarol se lo empató solo, ¡está uno a uno! Dos errores consecutivos de defensa fomentaron, tiros de esquina para el equipo de Liverpool, y después esa acción en la que había un hombre caído en el área chica del conjunto de Liverpool, pelota que vino sobre el arco, el error de Volpi, y el remate de Medina para lograr un empate que no se veía por ningún lado. Señores, todo lo hace por la izquierda, una pelota puesta por parte de Pinto para Figueredo, el centro de Hernán Figueredo, el horror de Volpi, y la pelota le deriva a Alain Medina, que no había hecho un buen partido, pero acá definió notablemente bien, se llenó el empeine del pie derecho, infló las mallas de la tribuna Cataldi para que Liverpool, sin merecerlo, esté empatando uno a uno. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y viene Peñarol por la última, da Silvaira con el centro, la baja ventangura en medio, entra el Canario, saca la pelota, la toma la Quintana, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡La Peñarol, Nacho, la Quintana! ¡Ignacio, la Quintana! Se llenó de golea, de golea, de golea, el empeine de gol, para mandar la pelota dentro del arco, a los 95 y medio, cuando no quedaba nada, cuando era la última bola, ahí era plata o lo otro, y la Quintana, después de que Peñarol guapiaran el área y un par de rebotes, después que en la jugada anterior, la había desperdiciado Martirena para ganarlo en Liverpool, el que lo gana es Peñarol, premio para la Quintana, que desde que entró, hace poco, pero lo hace bien, y desbordó siempre por derecha, y ahora definió de golea, para que el aurinegro gane un partido que merecía, donde no debió sufrir, pero como le gusta al hincha, pasada incluso la hora, lo va a ganar el aurinegro. Lo merecía Peñarol, y lo merecía la Quintana, porque había generado una cantidad de situaciones de gol, desbordando por derecha, y pasando el balón hacia el medio, y ahí le pegó de golea, y logró incrustar la pelota del arco de Britos, gana Peñarol inobjetablemente un partido, en el que fue más que un Liverpool, que estuvo a punto de lograr una victoria totalmente inmerecida en la jugada anterior, cuando se lo perdió Martirena. Señores, se hace justicia en el campeón del siglo, premio para el que más quiso, para el que más buscó, para el que más intentó a lo largo de la tarde. Un Peñarol que hizo variantes en el complemento, que estuvo a punto de perderlo en el final, con el gol de Martirena, la recarga, otra buena jugada del aurinegro, ganó bien Bentancur, la pelota le derivó a la Quintana, que de bolea, la puso abajo contra el palo izquierdo de Britos, para sellar una victoria importantísima para el aurinegro. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.